Un hombre de 65 años en Tlalnepantla. Soy abuelo de una pequeña de dos años. Hace unos días mi nieta no quería comer. Y como castigo, mi yerno de 36 años, apoyado por mi hija también de 36, la encerraron en el baño por unos cinco minutos. Según ellos, el pediatra les recomendó hacer esto cada que no quisiera comer. ¿No creen que esto sea contraproducente y que cuando sea adulta padezca claustrofobia? Si es así, ¿qué método recomiendan para reprender a la niña sin causarle algún trauma? No, no, no. Eso déjeselo a los papás. Usted no se meta. Deje que los papás y el médico que les aconsejó lo que usted nos narra realicen su tarea. A usted ya no le corresponde. Sí, no le corresponde. Totalmente de acuerdo. Pero fíjese que yo le quitaba el título al pediatra. Sí se lo quitaba. Porque hoy día el pediatra les dice, la mayoría de los pediatras se comienzan, no quiere comer que no coma, va a llegar un momento en que el niño pide los alimentos. Pero esa represión, eso no, eso solo en los internados. Pero usted no se meta. Deje que ellos siembren lo que van a aconsejar. Espérense para que vean no claustrofobia, la rebeldía de la niña y la anorexia que puede desarrollar en unos años. No se preocupe. La vida solitita les va a dar la lección de cómo tenían que haberla tratado. Una mujer de Xochimilco tiene 63 años. Habló a una abuela preocupada por su nieta y la educación que le dan sus padres, ya que la encierran en el baño cuando no quiere comer. Yo sé que la abuela no debe meterse, pero yo quisiera platicarles mi historia. Tuve a mi hija, de 42 años actualmente, cuando yo tenía 21, y a mi hijo de 40 cuando tenía 23. Mi esposo, de 64 años en aquel entonces, trabajaba todo el día y yo me quedaba con los niños. Les gritaba mucho, los regañaba, les exigía que todos lo hicieran a la perfección, ya que pensaba que este trato los haría fuertes, les templaría el carácter y los haría aventados, temerarios. Pero no. De hecho, fue todo lo contrario. Mi mamá me decía, hija, no los trates así, no les grites tan feo. Y yo le pedía que no se metiera. Ahora quisiera que me hubiera exigido mejor trato, que se hubiera metido más. Mis hijos tienen vidas muy inestables. Ambos son inseguros, están divorciados, padecen úlceras, van a tratamiento y los tres juntos vamos a terapias psicológicas. No, pero no se eche usted la culpa. Es un enigma. Todos los niños son diferentes. Por eso encontramos en una familia con varios chiquillos. Lo mismo a los inteligentes y trabajadores y estudiosos, que el lado contrario, sí. Fíjate que hay una especie de código de los padres aztecas, los consejos que daban a sus hijas. Es un perfecto tratado de hacerlos respetables, honorables, valientes. Creo que está en el libro de hojitas, ¿no? Sí, ahí está. Sí. Luego, hay otro tipo de educación. Esa es la mejor, la que mejor resultado dio en la historia de la humanidad, la draconiana, la de aquel pueblo que incluso defendió en aquella hazaña de los 300, heroicamente a su pueblo esparta. Los espartanos. Ellos se llamaban a sí mismos las sedemonios. Y era, pues, el Estado se hacía cargo de la educación de los niños y a ellos, sobre todo, los enseñaba a resistir el dolor. Una de las pruebas era robar algo y que no lo descubrieran. No, hay unas anécdotas espantosas. ¿Pero funcionó? Sí, sí, sí. Fueron muy exitosos. Bueno, pues, es muy difícil la educación de los hijos, pero fíjate que se compensa. En México tenemos esa costumbre. Invariablemente los padres exigentes, rígidos, y los abuelos consentidos. Sí, 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 sí. Lo que no fueron con los hijos lo son con los nietos. Yo le preguntaría a esta señora. A ver, ¿a usted cómo la educaron? Esa madre que le decía, hija, no trates así a los niños. ¿Así la trataba usted con cariño y con esa paciencia? ¿O lo que hizo usted fue reproducir lo que le enseñó su madre? Porque una cosa es regañar y otra cosa es gastrar. ¿Sí? Aplastar a un hijo. Y cuando quieres que sean los mejores según tus esquemas, lo confundes con autoritarismo. Cuando decía aquel Tomás Mojarro, dadme un niño y les regresaré lo mismo un cobarde que el más valiente de todos. Pues sí, todo depende de la educación que tuvo uno de niño. Le troquelaron un carácter, una forma de ser y hasta ahí. Cuando oí aquella anécdota, se me grabó mucho, hace muchos años ya, de cómo los esquimales no les decían a los niños, no te acerques al fuego, te vas a quemar, no manejes esa olla o ese satén porque es peligrosa, ¿no? Dejaban que el chiquillo se acercara al fuego, se quemara y aprendiera. Y es real. Viene reseñada en varias experiencias de gente que convivió con ellos. Aquel... El país de las sombras largas. El país de las sombras. El país de las sombras largas. Pero además muchas veces también ya interviene la propia personalidad del hijo porque hay padres que educan cuatro niños y los cuatro son diferentes. Pues eso estábamos diciendo hace rato porque el temperamento del ser humano después sufre la influencia de la familia, pero también del medio ambiente y no sabes cómo te va a troquelar la existencia. Pues es fisiológico, psicológico y sociológico. Primero, los genes. Segundo, el medio ambiente en el que uno se desarrolló. Y como procesó esas experiencias, esas vivencias, y sale uno echado a perder. Fíjate que hay una disqueescuela para padres. Pero me decía un estudioso de la cuestión, nunca va a funcionar. Porque una escuela para padres la ubicas, digamos, entre 2000 y 2005. O 2010, si quieres. 2000 y 2010. Bueno. ¿Son iguales esos a 1900 y 2000? ¿O son iguales a la siguiente generación de 2010 a 2020? No, no son iguales. Nunca serán iguales. Pero hay una línea base que se llama desarrollo del niño, donde sí son casi todos iguales. De lo contrario, no habría la posibilidad de hacer estudios longitudinales del desarrollo del ser humano. Y hay características que se van a repetir a través de los años, pero ahí son los padres los que van a moldear. El ser humano, dicen que es una entidad biopsicosocial. ¿Eso qué es? ¿Qué animal tan extraño? Sí, por eso andamos en dos patas. Biosicosocial. Bios se refiere a la aportación genética papá-mamá, todo el aspecto biológico. Psico, todo el desarrollo psicológico del niño desde que nace, a partir de papá y de mamá, si es aceptado, si fue el sexo deseado, si lo identifican como niño, como niña y los cuidados en esta etapa. Y social, que es la última, que es la que le da el revestimiento al individuo, que es cuando ya con esos dos elementos, los biológicos y los psicológicos, se enfrenta al mundo. Y este es el elemento que muchas veces va a condicionar que aunque tú des un gran ejemplo, el individuo cambie la sociedad. Y además, en casi todas las parejas, tiene que haber una evolución del trato a los hijos. El primero, con el primero son severos. Después va modificándose este y para el último ya son muy tolerantes. Te agarran cansado.